me va a ir a mí y dije dígale a luis valga que no a mí no y no ando pidiendo ayuda tampoco usted hoy yo trabajé y me gané los míos y están ahí sólidos para cuando yo lo necesitaré echarle mano y saludos amigos de gente red de david ruiz como siempre con ustedes con las informaciones más acabadas estamos tratando de llevarse como siempre un contenido interesante para que ustedes para devolverle a ustedes con mucho cariño y mucho amor esa ese ese apoyo que usted no ha dado y que no ha llevado a que ya estemos llegando a los 7 mil suscriptores humildemente nosotros gente red de agradecemos agradecemos todo ese apoyo 40 mil seguidores en en instagram miren es inmenso el apoyo claro tomando en cuenta de que somos un medio nuevo de que tenemos mucha competencia y que todo esto de manera orgánica se haya hecho y que hayamos recibido el apoyo de gente que está en diferentes latitudes dominicanos que están en diferentes latitudes que ven a gente red de como la forma idónea para ellos saber qué sucede sobre todo con la buena dominicanidad que lo que nos gusta promover miren hay un desahogo un desahogo en las redes sociales luis valga luis valga ha decidido desahogarse amargamente porque la gente es cruel y algunos de sus haters han comenzado a hacer unos comentarios de que si lo ibarga está incómodo porque él está en olla y que y que la 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 comisión del gabinete de ayuda del gobierno en estas fiestas populares que hizo en diciembre no lo tomó en cuenta entonces milloncito que se repartieron te se acuerdan ese dinerito ahí que se dio a dicreción y que luego se hicieron unos conciertos populares bueno luis valga que no fuera bueno luis valga ha respondido ha respondido con mucha con mucha certeza ha ido directamente y ha dicho que él no necesita ayuda del gobierno que no se siente abatido y ha fronteado con una propiedad con una propiedad de que tiene lo hizo de una villa y en el lenguaje como ustedes saben como como luis valga contaba antes en ese lenguaje respondió a su género vamos a escucharlo vamos a escucharlo y a ver este fronteo de luis valga en su desahogo mire el caballero le voy a decir una cosa a mí no me gusta estar hablando disparate por ahí ni aguajeando y echándome bombos en el amigo suyo que mire mire esto es mío mire una villa mire yo no soy baboso no me gusta hablar mierda porque después a mierda yo estoy harto ya pero mire vea mire mire nada más entonces usted después usted puede entonces empezar a hablar pero a mí nadie me echa me echa vay no yo yo he trabajado en esta vida y nuevo tablo mire mire esa es una villa mire mi hijo estudiando ahí y no es no es alquilada es mía cabrón es mía cabrón mira así que díganle a sus amigos que a mí no con papá no mire mire eso y baba no hablo no lo estoy haciendo por echar agua sino para que le diga a su amigo que a mí no a mí no ni tiento de cara a orinar esa vaina porque yo me jarte de todo eso ya lo vio la comodidad la comodidad estar tranquilo que vivir sin tener que estar ofendiendo a nadie ni nada pero si quiere ofender que se ofenda y yo sé que mucho más se van a ofender pero a mí no a mí no me venga usted con eso ya me va a ir a mí y de que díganle a luis valga que no a mí no y no ando pidiendo ayuda tampoco usted hoy yo trabajé y me gané los míos y están ahí sólidos para cuando yo lo necesitaré echarle manos y disfrutarlo este es mi momento de yo estar tranquilo yo y deje está hablando baba y de babosa y de lambón de ellos y díganle a ellos también que si la necesitan alquilar la prestada también que me tiren que esto es de nosotros de la familia pero que no que así no que no nos manden mensajes que los mensajes así no sirven díganle que se la presto se la alquilo como yo quiera que me tienen a mí que la tiene de una vez hay que comprender a los artistas señores hay que comprender a los artistas no es fácil aunque el artista debe a su público y que siempre va a encontrar a alguien que diga esto que lo otro no es fácil no es fácil tú encontrarte con ciertas opiniones a veces yo veo en publicaciones que hacemos en el instagram y aquí mismo youtube de la de situaciones que se dan con los artistas y veo gente haciendo una opinión es tan desafortunada y tan desacertada que a veces me da ganas de responderle pero hay que tener hay que tener tolerancia y coño luis le diste duro le diste duro a esos geles le diste duro vete mal paso hermano no coja no 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 coja úlcera con la gente no coja úlcera vete vete suave nosotros sabemos que no que nunca de ninguna manera si luis valga antony santo y raulín rodríguez si ni alguien ha hecho dinero esa música son esos tres los que más dinero han hecho de la música así que el intérprete de el dolor no debe sentirse sentirse aludido cuando hablan de que no de que ese artista no tiene el dinero que está pasando por una situación precaria que se siente mal porque no lo tomaron en cuenta finalmente la gente sabe que no la gente sabe quién es luis valga viene solamente de las composiciones que luis valga y las reproducciones de youtube y de otras plataformas que luis valga recibe vive toda su vida sin tener que dar un golpe ahora no hablemos de fiesta no hablemos de gira no hablemos de de otros negocios paralelos que tiene que no sé no tienen que ver nada con la música óigase ahí está ahí está ahí está la diferencia así que luis valga suave sigue ahí por el camino transitando el camino del egoísmo como dice omega 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 en el pasado omega mire hay una situación con omega omega se encuentra interno en un centro médico de aquí de la capital con unos síntomas parecidos a los del kobe 19 ustedes saben que se está saliendo el control mucho esto del kobe la república dominicana tiene un rebrote importante y el omega llegó con un dolor de cabeza y con dificultades respiratorias nosotros esperamos que no sea esa su situación pero y esperamos también pronta mejoría para omega yo soy david ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicalidad hasta la próxima la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom viva expresión de dominicalidad gente rd puntocom la página de espectáculo y el arreglo es un nivel de los que subres da de los que suficientes que se pueda hacer es una necesidad de vivir la